En México no sé si conocen esta historia Es cuando Virginia me citó en un bar de acá de Henares Y no venía, no llegaba Y yo estaba triste y entonces me despues aquí Bueno Mientras se esperó al bar Escribí en un poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranca en la lágrima Así no podrás dar Que mi deseo te da más Y me voy a verte llorar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Salgando hasta el barrio Tiene una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego Me sale tus labios Tu cuello Tu sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar Que mi bailar Que mi bailar Necesita Un poema Un poema melodioso Que te arranca en una lágrima Así no podré dudar Que tu deseo Me ama Y me voy a verte llorar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Tiene una caricia tal Tiene una caricia tal Subiendo por tu cintura Y luego Besar tus labios Tu cuello Tu sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos de amor Que mi bailar Necesita Amén Amén